Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal del Cantón Esmeraldas El municipio de Esmeraldas, fiel a la tradición de Navidad, organizó a través del Departamento de Protocolo el Concurso Interno del Mejor Pesebre, actividad orientada a confraternizar entre los servidores de la institución. La premiación a los mejores trabajos se cumplió la mañana del martes en el Salón de la Ciudad, donde se entregó premios a los ganadores a cargo de la vicealcaldesa Cecilia Angulo Girón. San Francisco de Asis popularizó la costumbre de armar un pesebre en su viaje a Belén en el año 1220. Quedó asombrado por la manera en que se celebraba allí la Navidad. Entonces, cuando regresó a Italia, le pidió autorización al Papa Honorio III para representar el nacimiento de Jesús con un pesebre viviente. A partir de ese momento, la tradición se extendió por Europa y luego por el resto del mundo. La Navidad es una época muy bonita y hay que celebrarla a pesar de la situación que atraviesa el país, dijo el alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara Ribaneira, en el acto. Así es, un concurso de pesebres que es parte de ambientar, de celebrar esta época navideña. Una época muy bonita, bueno, con las dificultades que se presentan a nivel mundial, que también repercuten en nuestro país y en nuestra ciudad, pero que ese espíritu navideño está por encima de todo. La dirección de Avalú y Catastro obtuvo el primer lugar en reconocimiento al trabajo ecológico presentado en el concurso. En medio de este mes tan especial que hemos hecho nosotros, hemos revivido el espíritu navideño, aquí en la institución se vive una fiesta, una alegría, acabamos de recibir una premiación y el primer lugar por este trabajo que hemos elaborado. Esta alegría debe reinar en cada hogar esmeraldeño, señala el Burgo Maestre. Nosotros cada día de este año hemos trabajado con mucho esfuerzo, con gran dedicación, para lograr mejores días para nuestras esmeraldas. Seguimos en ese camino y que todos podamos disfrutar de una bonita Navidad. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.